Nadie se acercó a explicarte cómo pasar las horas hasta que tu corazón dejara de sufrir Nadie te indicó el remedio, nadie supo de quebrantos Nadie estuvo cerca de tu corazón Nadie estuvo cerca de tu corazón Muchas veces la sorpresa de un amor temprano Te llevó a creer que todo puede ser real Nadie supo de lamentos, siempre guardaste silencio Nadie estuvo cerca de tu corazón 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 De tu corazón Estás tú cerca Todo estuvo lejos De tu corazón De tu corazón